A la mañana, 35 minutos, estamos de regreso a los espectáculos Antes que Nadie en Sale el Sol. Usted se acordará, tú te acordarás, Ana María, señoras y señores, de aquel detalle tan bonito y tan hermoso. Juan Osorio, productor de telenovelas, le da un papel a su esposita, Nurka. Entonces le pone a uno que iba a ser su pareja en la telenovela que se llama... Velo de novia, ¿no? Era la novela. Sí, muy, muy bonita. Entonces le pone a un amante que era Bob Ilarios ahí y ¿qué creen? Ella termina poniéndole el cuerno con el actor que le puso, o sea, termina poniendo el cuerno al jefe y al marido. Me parece la peor de las deslealtades a mí. Entonces le preguntó a Nurka, oye, ¿tú crees, Nurka, que después de que la fregadera que le hicieron a Osorio, él haya bloqueado la gran carrera de Bob Ilarios como actor? Nurka Marcos se mostró sorprendida ante las recientes declaraciones de su ex Bob Ilarios, quien dio a entender a la prensa que el productor Juan Osorio boicoteó su carrera en México, motivo por el cual abandonó el país. Eso no es cierto. ¿Por qué dice eso? Juan, Bobby tampoco en Estados Unidos consiguió trabajo. No es Juan, Juan no es culpable de nada, porque cuando Juan y yo terminamos estaba tan enocado que trató de cerrarme todas las puertas a mí y por haber existentes. ¿Qué se la cerró un tío? ¿A mí? Ay, mío. ¿Pero tú no me ves? Es más, tanto no la cerró que yo me quedé trabajando como cuatro años más en Televisa. La ex esposa de Bob Ilarios puso en su lugar al modelo. Que tiene que buscar un pretexto para justificar que el pobrecito, por mucho que hicimos en nuestra relación, para colocarlo y hacerle una carrera, a ningún empresario le interesó. ¿Por qué? Porque no tiene carisma. Porque no debería dedicarse a esto, debería poner un negocio, otra cosa. Él no es para ser artista, no es artista. Nurka comentó que hasta el momento no ha nacido alguien que trate de ponerle un alto a su carrera. Mi hijo no me cerró nada, porque automáticamente me convertí en la mujer escándalo y le subí el rating como espuma a todo el mundo y todo el mundo me quería. No ha nacido ni he parido la persona, el masculino que me cierre a mí. Nada. Llega para abrir. Para cerrar, no. ¿Pero qué opina de que Bob Ilarios amenaza con regresar a la actuación? ¿Pero alguien va a dejar de almorzar, comer o cenar, desayunar, masturbarse, dormir, bañarse? Descansar, soñar, viajar, trabajar, ganar, prosperidad, fin de año. ¿Por eso? Porque él regrese. Hay que ponerlo en alguna efeméride, fecha, señalada. Soy Omar Argueta. Sigue en Salersón. Oye, fíjate que... Cuánto sarcasmo. Cada vez se parece, se asemeja, se simula a Adela Micho. No, porque me encanta. Dice, ¿quién va a dejar de comer, de cenar, de desayunar, de soñar, de dormir, de tener sexo? Ah, no quise decir eso. Bueno, de eso... Eso dijo ella. Porque regresa a México Bobilarios. Entonces dice, ningún hombre. Ninguno. Y le dice, ay, no la amo. Es que es muy divertida y siempre genera polémica. Y como ella misma lo dijo, pues es la mujer escándalo. Y gracias a eso se ha colocado y sabe cómo manejar los medios y hace bromas y da la nota. Y le funciona. ¿Te acuerdas de la boda entre Bobilarios y Niurka? Claro. Y el sacerdote ese de la Santa Muerte, el que los casó. Está en el reclusorio. Ese sacerdote. Ah, sí, lo detuvieron. Acusado de secuestro. Claro, tiempo después ya me acordé. Luego, bueno, ellos terminan, pero como dice que Bobi no tiene talento, o sea, no quedaron tan bien las cosas. Porque con Juan Osorio ya se reconcilió Niurka, después también de todo lo que dijo. Pero por lo visto con Bobi no. Bueno, dijo el que se dedique a un negocio porque talento no tiene. Ay, bueno. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.